Son más de 50 años, pero seguimos luchando, Laura, mujer valiente. Es un proyecto para ver si podemos levantar económicamente y ayudar a la gente adecuada en Cuba. Y yo, es simple, lo vamos a hacer. Pues tenemos una fuerza aquí tremenda que están hermanas de Damas de Blanco y hermanos tuyos aquí. Ese canto es nuestro himno después del himno nacional. Es el himno del movimiento Damas de Blanco en Cuba y nosotros lo cantamos todos los domingos después que salimos de la iglesia. Es el himno de las Damas de Blanco en Cuba, en todas las provincias. Lo reproducimos y lo tenemos. Vamos a ver si dile que si hay un día para, en estos días a ver si yo te reuní para que te vea. Que yo lo vea más para que te hablo así. Bueno, espérate un momentito para estar aquí hablando con la silla. Muy bien. Bueno, pues entonces se le dejo. Sí, mamá. Vamos a pasar al padre, ¿cómo está el padre? Aquí estoy planteando a ver cómo puede llegar.